Si quieres que tu fiesta sea el acontecimiento del año, entonces te damos la mejor y única alternativa. Orquesta, la exclusiva. Ameniza todo tipo de eventos sociales como matrimonios, alferados, 15 años y mucho más. Diviértete bailando, cumbia. ¡Esto es lo nuevo! ¡Qué bonito, tíganes! ¡Láricate con tu corazón mañoso! Y toda la música que está de moda. Ubícanos. ¡Solo look internacional! O llámanos a los números. ¡Claro! 951-74-6420. O Moisar, Mue 71-53-2073. Orquesta, la exclusiva.